En Carmelina, zona agrícola de Abreus, este productor recupera unas 100 hectáreas de plátano intercalado con boniato en la finca que atiende como usufructuario. Tengo dos caberías de plátano fruta, ya las ven, están entrando en producción, están en boniato intercalado, tenía calabaza, ya las recogió, ya está en proceso. Tengo melón, cuatro hectáreas de melón, tres de malanga, voy a seguir ampliando en áreas recuperadas tres caberías más que están de monte, que vamos a ir recuperándolas, que es para cultivos varios, y otros 20 hectáreas más de plátano que estamos recuperando. A parte de la UAB de Juraguá, que estamos recuperando unas 150 hectáreas más de cultivos. En total en la empresa debe ser 500 hectáreas a recuperar en esta campaña y 500 para la campaña frío, que serían las mil hectáreas a recuperar de áreas ociosas que tiene la empresa. Fundamentalmente potencian aquí los cultivos de viandas y la frutabomba, así como 70 hectáreas de soya para la extracción de aceite necesario en su encadenamiento con la fábrica de papas fritas y además el empleo de la planta en el alimento animal. Nuestra empresa cuenta con nueve máquinas de riego del crédito saudí, ya están hoy montadas. Dentro de esas nueve máquinas hay 200 hectáreas que se recuperaron de áreas ociosas. En tanto, la recuperación de módulos pecuarios es una de las acciones más inmediatas en las que se trabaja. Actualmente tienen 12 ya creados en sus bases productivas, aunque el más consolidado es el de San Rafael. Tenemos alrededor de 250 ovinos y caprinos, 50 ovinos y 200 caprinos. También contamos con los cerdos de capa oscura. Tenemos alrededor de 40 reproductoras, que casi todas hoy están en su reproducción, están paridas. Y también tenemos un área que tenemos sembrada de cítrico, tenemos el área sembrada de alimentos de ellos. Contamos con moreira, quingra y caña para su alimentación. Y cosechando en estos momentos el pan miche, que lo secamos y también sirve para la alimentación de los cerdos. Hoy nuestra empresa está desarrollándose y haciendo la compra a la empresa avícola de 2.500 aves para volver a fomentar la producción de huevos que nos beneficia para los trabajadores, pero para la población. Todas las producciones nosotros, que es el ovinos, el caprino y los cerdos, a las huevos de nuestra empresa para la alimentación de los trabajadores, como son una unidad maquinaria, riego y otras unidades más. Devolver el progreso de la masa ganadera a estas tierras, donde garanticen la base alimentaria e incrementen en áreas cultivables, es de los propósitos que ocupan a los campesinos del municipio de Abreus para sacar el mayor provecho a este polo agrícola sin fueguero. Mayelín del Sol, Notisur.